Con Fran, jugador del Lorca Fútbol Club, bueno, debut, con gol, victoria, contento me imagino, ¿no? Todavía no son fiestas, pero hoy sí, la verdad. Nada, muy contento de debutar aquí, yo creo que el equipo ha hecho un buen partido, no nos han creado casi nada, salvo la segunda parte, que hace un poco más follón, pero yo creo que el equipo ha metido mucho ritmo con balón, y bueno, me alegro de haber marcado, lógicamente, no te voy a ser hipócrita, pero sobre todo me alegro de que hayamos ganado, de tres puntos más, y hay que acercarse a los puestos de play-off lo antes posible, que al final es el objetivo. Bueno, en la primera parte ellos con el 0-0 se han cerrado, han ido a que nosotros falláramos, ya habéis aprovechado en algo, en cuanto yo creo que hemos hecho el gol, que ya sabemos que en tercera el balón para es importante, en cuanto hemos abierto la lata, ya ellos han tenido que irse arriba, ya han aparecido más ocasiones, el partido ha sido un poco más descontrol, pero ya hemos tenido nosotros más, y yo creo que pese a que ellos se hayan descolgado, no han tenido nada, salvo la última allá en el minuto 90 y tantos, pero nada, yo creo que el equipo ha ido muy bien, yo creo que la línea seguir y de aquí para adelante.